Ecuador ha sido elegido, es sede ya y representantes de más de 80 países a nivel mundial se encuentran aquí en lo que es, en lo que es la convención de especies migratorias de la creciente amenaza de supervivencia que tienen en todo el mundo. En este espacio, expertos del planeta comparten sus experiencias y perspectivas a fin de establecer políticas globales para garantizar que los animales puedan moverse libremente. Ecuador elegido como sede de este evento gracias a la diversidad que tenemos al notable avance de políticas de protección de la naturaleza. Bueno, esta es primera vez que la CMS, la Convención para las Especies Migratorias se celebra en Latinoamérica, entonces la verdad es que estamos bastante contentos y además en el fondo también genera algo de responsabilidad para todos nuestros países de poder demostrar que efectivamente estamos tomando acción. Gracias.